en este vídeo vamos a hablar sobre la automatización de youtube si te interesa la automatización de youtube quédate hasta el final de este vídeo que te lo cuento todo tengo un poco de experiencia en este terreno la automatización de youtube es un modelo de negocio cada vez más utilizado por creadores de contenido y emprendedores que buscan maximizar sus ingresos en la plataforma en este vídeo exploraremos que es la automatización de youtube y cómo puedes mejorar el rendimiento de los canales en youtube pero antes recuerda dejarme un fuerte like suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique de próximos vídeos la automatización de youtube se refiere a contratar un equipo para automatizar tareas en la plataforma como la creación de guiones títulos descripción de vídeos la locución y la edición de ellos y también la programación de las publicaciones como la gestión de los comentarios este método puede ayudarte a ahorrar tiempo y a mejorar la eficiencia permite a los emprendedores centrarse en la búsqueda de contenido hacer el seo y gestionar el equipo de producción de contenidos de alta calidad una de las herramientas más populares para posicionar los vídeos es vida y que proporciona análisis y optimización de vídeos en tiempo real para mejorar su visibilidad en la plataforma vida y que también ofrece características como la programación de publicaciones y la gestión de comentarios lo que ayuda a los creadores a mantenerse organizados y a gestionar su canal de manera eficiente si quieres probar esta aplicación te la voy a dejar en los comentarios de este vídeo para que puedas hacer tu cuenta totalmente gratis sin embargo es importante recordar que la automatización de youtube no es solo una solución mágica para el éxito de youtube la calidad del contenido sigue siendo la clave para atraer y retener a la audiencia las herramientas de automatización pueden ayudarte a mejorar la visibilidad y el rendimiento de los vídeos pero no reemplazan la necesidad de crear contenido de alta calidad y relevante para la audiencia si quieres saber cuáles son los mejores nichos para empezar un canal automatizado te voy a dejar acá en las tarjetas un vídeo donde te voy a revelar cuáles son los tops nichos los 10 mejores nichos para empezar la automatización de youtube en resumen la automatización de youtube puede ser una herramienta valiosa para creadores de contenido y empresas o emprendedores que buscan mejorar su presencia en la plataforma las herramientas como vida y que pueden ayudarte a ahorrar tiempo y a mejorar la eficiencia si te interesa saber más sobre esta estrategia que voy a leer en los comentarios dejadme un comentario para saber si estos vídeos te interesan y entrar en más profundidad otra cosa que tienes que tener en cuenta es que delegar el contenido en un canal de youtube puede ser algo que tienes que pensarlo bien ya que inicialmente vas a estar invirtiendo dinero para la creación del contenido y obviamente que al principio tu canal de youtube va a llevar un par de semanas en despegar entonces mi mejor recomendación es que empieces creando todo el contenido tú mismo y luego a medida que se empiecen a monetizar estos contenidos empieces a delegar inclusive hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a poder contratar mucho menos equipo inclusive puedes crear voces con inteligencia artificial que te van a ayudar por ejemplo no tener que contratar un locutor o también hay herramientas de edición de vídeo con inteligencia artificial que lo hacen muy simple y te ahorra también el tema de contratar un editor de vídeo pero en mi experiencia es mucho mejor hacerlo con un locutor y un editor hasta el momento sigue siendo una mejor opción si te ha gustado este vídeo te pido que me dejes un comentario y nos vemos en próximos vídeos chau chau